¿Qué es la innovación empresarial? Cuando hablamos de innovación empresarial nos referimos a ese proceso donde se introducen cambios significativos en el accionar de una empresa y que conducen a mejoras muy significativas en el producto o en el servicio que se presta, en los métodos y los procesos y que generan importantes beneficios económicos para la empresa. No estamos hablando solo de la creatividad que es natural en toda actividad humana, sino que son estas cosas creativas que finalmente se plasman en productos o servicios que conquistan el mercado y le generan ingresos a la empresa. Si la creatividad no mueve la caja de la empresa, no es innovación. Las empresas se motivan a innovar cuando actúan en un ambiente competitivo. Si miran a su competencia y ven que necesitan mejorar su precio, mejorar su calidad, mejorar su producto, necesariamente tienen que acudir a la innovación, a esos pequeños cambios que precisamente mejoran y los diferencian de los demás. El ambiente competitivo es la razón fundamental para la que las empresas innoven. Por supuesto, esto es un proceso gradual y lo que requerimos en los países es tener políticas que incentiven ese proceso y aceleren ese proceso. La innovación es el mejor camino para una empresa para crecer y mejorar sus ingresos y también para las economías en general. Latinoamérica como región ocupa una posición bastante precaria en materia de innovación empresarial. La región mantiene muchos desequilibrios que le impiden tener una dinámica innovadora mucho más grande. Tenemos una altísima concentración en bienes de muy baja elaboración y que los producen grandes empresas y muy pocas. La gran cantidad o la masa del resto de empresas son muy pequeñas y tienen muy pocas capacidades porque enfrentan dificultades en materia de infraestructura, en materia de regulación o de incentivos y otros factores como la informalidad que afectan o disminuyen la capacidad de las empresas para poder innovar. Hay que trabajar muchísimo en el desarrollo de esa innovación y en habilitar esa innovación para poder mejorar nuestra posición en el concierto internacional.